La banca se enriquece mientras el país atraviesa su peor momento económico. Enseguida volvemos con Fran, pero Santander y BBVA han priorizado la creación de empleo en países como México, como Brasil, dejando de lado a España. Vemos todos los datos y enseguida los comentamos. Los dos grandes bancos españoles, Banco Santander y BBVA, están reorientando su política de contratación. En Europa, pero especialmente en nuestro país, es donde ambas entidades han perdido más empleo. Desde el primer trimestre de 2020, el Banco Santander ha reducido su número de empleados en 1.082 y el BBVA ha perdido más de 4.000 trabajadores. En total, entre las dos entidades suman más de 6.000 salidas, teniendo en cuenta también los seres realizados durante el COVID. Mientras, en México, el Santander ganó 8.100 empleos durante el primer trimestre de 2021 y el BBVA, 3.600. En México, especialmente, los datos de crecimiento de ambas entidades parecen imparables. Y mientras los puestos de trabajo crecen en Hispanoamérica, en España continúan prescindiendo de personal y cerrando nuevas sucursales bancarias. A pesar de que en numerosas ocasiones se ha reclamado a ambas entidades el mantenimiento de sucursales en determinados municipios donde son imprescindibles, sobre todo por las personas mayores. En nuestro país, una de cada tres oficinas han cerrado en los últimos cinco años. El cierre de sucursales, a pesar de las ganancias de ambas entidades, forma parte del plan de ambos bancos de cambiar los perfiles de sus empleados. Consideran que España ya no necesita tantos administrativos y la apuesta pasa por la contratación de especialistas en el mundo digital e ingenieros tecnológicos. Un sector que no para de aumentar, sobre todo en el continente americano. El Banco de Bilbao, en el marco de esta nueva política laboral, ha anunciado la próxima contratación de 2.000 ingenieros, 400 en España y el resto fuera, con el fin de distribuirlos por los distintos países donde está implantado, especialmente en México. Esperemos que, dadas sus ganancias, ambas entidades se replanten su política de cierre de oficinas y apoyen la contratación nacional, tanto por el mercado interno como a la hora de exportar recursos humanos a esos mercados emergentes, en lugar de hacerlo a la inversa. Es que esta nueva estrategia de la banca española hace que haya 6.000 puestos de trabajo menos en España. Fran, ¿por qué entidades como el Santander o BBVA prefieren crear empleo fuera de nuestras fronteras? Me vais a disculpar, pero voy a ser un poco duro. La banca española es una vergüenza, es una vergüenza absoluta para la banca, digo comparado esto con la banca europea, y desde luego con el beneficio que tienen por la estructura que llevan de cargas en España. Creo que hay tres cosas que debemos señalar para que los que nos están viendo entiendan esto. Primero, la legislación laboral. La legislación laboral en España es compleja y complicada, y les es mucho más fácil irse a países donde la legislación laboral sea más laxa, más fácil contratar a alguien, más fácil despedir a alguien, y eso, evidentemente, esta banca es lo que está haciendo. Segundo, la presión fiscal al trabajo que hay en España. Los impuestos que debe pagar una empresa o un empresario, en este caso la banca, por cada trabajador, son muchísimos más altos que los que puede haber en Brasil o en México, y también para el propio trabajador. Es decir, sobre un sueldo de 1.000 euros en España tienes que pagar una barbaridad de impuestos, los podremos definir, pero desde luego son mucho más bajos los que tienes que pagar en México o en Brasil. Y tercero, la famosa digitalización que nos han vendido desde la Unión Europea. Aquí, y esto, la culpa la tiene también nuestro gobierno. Es decir, según datos del Banco de España, tenemos 1.3 millones de personas desasistidas en España porque no tienen acceso a una banca digital. Tenemos que recordar que hay muchas personas mayores, por ejemplo, que no tienen un móvil para hacer sus transacciones, ¿verdad? O que prefieren ir con su cartilla y por eso les cobran unos dinerales tremendos. Bancas que además están ganando miles de millones de euros. Entonces, hasta que no tomemos una solución, y esto lo dice un liberal, ¿verdad? A lo mejor había que, no lo sé, plantearse tener un tipo de banca donde también llegue a todas esas personas que el gobierno las obliga a pagar cosas como a todos, desde impuestos, etcétera, etcétera, pero sin embargo no tienen recursos para hacerlo o no saben hacerlo. Y mientras tanto, estas grandes empresas lo que prefieren es digitalizarse y subcontratar servicios en países donde, en fin, tienen menos coste, por decirlo así, menos coste productivo. Claro, pues ese es el nivel de nuestros bancos. ¡Qué pena! Fran, gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un placer.